es hvd radio sensacional digital a 93.9 y bueno obviamente como lo dije de un principio hoy es un día muy pero muy especial porque porque estamos cumpliendo nada más y nada menos que ya 10 meses al aire 10 meses ya aquí es tratando de llevarles música mucho arte y talento obviamente y bueno siempre es muy placentero tener grandes talentos y el día de hoy no es la excepción contamos con una gran personalidad un gran maestro la verdad de música que la verdad yo admiro respeto y también quiero bastante mi primer maestro de música escúchelo bien mi primer maestro de música a la cual también se le tiene que echar la culpa de que gracias a él este vaya que empecé como por el amor a todo este bello arte lo cual es la música estamos hablando de nada más y nada menos que el tecladista director musical también de la gran agrupación de directamente desde nueva rosita guagüila méxico el profesor reinaldo martínez ayala tecladista de la agrupación segunda era profesor buenas tardes buenas tardes pues primeramente me siento muy honrado y muy agradecido por por esta invitación darle el saludo a todos tus radio escuchas y bien contento de estar aquí en los cinco manantiales muchos muchos recuerdos me da mucho gusto verte se me vienen a la mente muchos recuerdos también como tú dices en la escuela y pues bien encantado de estar aquí contigo la verdad algo si tenemos que dejar bien en claro que teníamos como aproximadamente más de diez años no sin vernos más de diez años sin poder platicar de saludarnos este y bueno tenerlo aquí hoy en día vaya en mi programa y más que nada festejando hoy que ya llevamos diez años diez años bueno fuera diez meses diez meses al aire creerme que la verdad hace que esto sea un día especial la gente que no esté escuchando la gente que no va a ver próximamente porque deben de saber que todo esto se está grabando en vivo y a todo color entonces bueno hoy es un día muy pero muy especial nuestro queridísimo maestro el profesor reinaldo martínez allá la tecladista de la gran agrupación que usted ya conoce obviamente la segunda era directamente desde nueva rosita guahuila méxico la región carbonífera presente aquí en su programa de viva la tarde maestro me gustaría que me platicar un poco cómo inicia este este gran proyecto de segunda era usted es fundador usted entró a esta agrupación cuando ya ya era lo que era me gustaría que nos platicar un poco sobre eso si eso somos somos de los fundadores de la segunda era anteriormente ya estábamos ahí con los compañeros varios que todavía están ahí la base creo que somos seguimos siendo los mismos se fueron integrando otros compañeros también grandes compañeros pero si empezamos esta esta agrupación una llave por soy malo para las fechas pero es como en el dos mil cinco más o menos eh decidimos eh sí juntarnos eh allá andamos con un grupo anteriormente ahí con eh o sea nos llamamos antes misterio sabanero tuvimos ahí algunas canciones también que un disco más bien que grabamos después ya en ese lapso pues era cuando nos tocaba salir estábamos varios estábamos en la normal entonces nos toca salir ahí pues empiezan cada quien a agarrar tu trabajo en ese entonces yo me me dan a mí mi mi plaza en en saltillo y ya pues se deshace ahí un poquito ya después nos juntamos y queremos ser un grupo como ves y vamos a hacerlo y y sí ya ya estaban todos pues ya nomás faltaba yo era el que estaba ya más retirado y y sí ya me acerqué precisamente para acá para para zaragoza y ya hubo chanza de volver a hacer otro otro proyecto y empezamos ahí ese proyecto de la segunda era con los con los compañeros eh bueno el para la gente que que ya está un poco empapada de lo de lo que estamos hablando nuestro queridísimo maestro reinaldo es el tecladista de esta gran agrupación la segunda era directamente desde nueva rosita cuervila méxico que a pesar de la contingencia que siempre lo hemos dicho la contingencia vino a vaya a derrumbar un poco el trabajo de todo el artista bueno todas las personas que se dedican al bello mundo del arte en este caso los músicos pero me he dado cuenta que siguen trabajando siguen en diversos proyectos diversas diversos vídeos musicales colaboraciones que que han estado haciendo que más ha hecho la agrupación segunda era sí pues ahorita estamos como bien lo dices tenemos ese ese proyecto ahí de con los los líderes de nosotros los los que van ahí enfocados en que que seguimos haciendo verdad y platicamos ellos proponen eh que eso es mi compadre Ulises y y mi compadre Rey también eh tienen ese ese ahorita ese proyecto invitamos a a a a a artistas verdad músicos de otras agrupaciones a que graben una canción con otro entonces ya la preparamos eh el lunes nos juntamos ahí para para grabar lo que es la música eh el martes hacemos el video y una pequeña plática con el invitado eh también eh eh hemos eh estado sacando ahí material nuevo una canción de la más reciente de verdad pues es la que con los compañeros del grupo flash con con yuyu yuyín ahí a jarra y y después sacamos una de la compuesta a nuestra ciudad de de Nueva Rosita y seguimos ahí no no paramos ahí seguimos ellos siguen proponiendo nosotros eh nos dicen eh le echamos todas las ganas todos siempre estamos eh dispuestos a a hacer música y nos gusta bastante lo disfrutamos nos juntamos y siguen siguen saliendo ideas y si seguimos creando ahí ¿no? y es algo que me llama muchísimo la atención y a lo que voy es de que siguen trabajando no se quedan estancados en el simple hecho de decir ah pues que hay hay pandemia o todo mundo está en su casa porque no hay eventos y demás ¿no? siguen trabajando y es algo muy original la verdad es eh he visto que han hecho muchísimas colaboraciones de videos musicales con nuestros grandes amigos del grupo Voltaje de aquí de Allende Cuebla nuestros grandes amigos del grupo Mazore también eh banda Cañón también han sido parte de de este proyecto que ustedes eh ya han estado llevando a cabo en el transcurso de estas semanas y la verdad es algo admirable y súper respetable una pregunta que sinceramente nunca fíjese hasta ahorita me me estoy atreviendo a a preguntarle usted fue mi maestro de de música cuando yo era un niño de cuarto año de primaria cuarto año de primaria y ya 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 bueno no 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 eh y fíjese nunca nunca en la vida le había preguntado esto usted cómo inició en la música cómo fue que usted le nació el el amor por el por la música fue a la escuela de de música o cómo cómo estuvo ahí el asunto si no mira eh mi papá era un cantaba excelente mi papá crecimos viéndolo así a él cantar eh él nunca nunca estuvo así en algún grupo verdad pero eh cantaba muy bonito eh cantaba tenía una voz como de mariachi mariachera como decimos ahí él lo veíamos quedaba serenata los 10 de mayo y y toda la vida le gustó la música bastante le gustó la música entonces pues ya traíamos eso ahora de 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 seguir ahí en en el en la época de la secundaria eh empezamos eh empezamos eh empezamos verdad ahí con mi compadre rey ahorita que es el cantante de la segunda era y éramos otros ahí que nos juntamos eh que vamos a hacer un grupo ya sabes cómo empezamos a hacer un grupo y que sí no sabíamos tocar nada nadie no que tú que tocas no que yo es la batería yo el que no pues sí pues yo el teclado bueno pues así quedó pero no teníamos nada o sea realmente nada va a ser un sueño pero eso pasa la secundaria y y ya nos empieza bueno en lo personal ya traía eso ya lo traía mucho le digo a mi papá ya pues quiero prender y él ya me compró un teclado pero darás cuenta que empecé de puro oído así nomás sacando canciones como mucho mucho verdad que me apagaba pues sí soy muy bien pero realmente no sabía nada 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 ya después voy con un tío también ahí de eh cerquita de la casa mi tío Len también él no sabía nada de notas y él me empezaba a decir eh mira como él ya había andado en un grupo él ya tenía conocía algo del piano él tocaba la guitarra y yo no mira que usted no hay que así y ya empecé a crecer un poquito más en en saber verdad pero realmente no 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 fui a a a ninguna escuela ni nada así tú estuve me gustaba bastante la música ya nomás bastó eso para que creciera o sea siguiera aprendiendo y pegarmele así ya después mi papá de tanto que decía que yo tocaba yo tocaba le decía papá todavía no toco espérate o sea no es que se veía un padre lo que hace sacaba los arreglos tenía muy buen oído en ese entonces sacaba en ese en ese tiempo me acuerdo que era mucho fitolivares y y y de esas canciones instrumentales que sacaba así y sí sí la verdad sí tenía buen oído para sacar pero nomás o sea nomás así no no sabía nada a eso mi papá cada rato decía eh que no que tú llega oídos de ya de un grupo que que estaba ensayando ahí cerca de y llegan a invitarme pues eh no es que tu papá dice que no 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 apenas me estoy enseñando y así empezó pues total ahí me me tuve que meter no me va para sí sí que no espérate me falta y que no sé eso ya tocan pues yo lo cuando es un grupo y estás aprendiendo pues ves que ya todos están así acoplados y no lo voy a hacer no lo voy a hacer era el puro miedo ya nomás vencí ese esa barrera ahí de 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 entrar y ya a hacer amigos con ellos y ya se fue se fue se fue se fue dando ya fue como me pesqué así en la como quien dice en la música se podría decir que eh su instrumento fuerte desde niño fue el teclado el teclado nunca tuvo una iniciativa de querer eh aprender otro instrumento no 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 por por parte de de así como de de profe es uso mucho la guitarra así si les sé en lo que es lo básico los tonos pero no 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 nunca quise aprender más siempre fue el teclado y y en y en ese entonces mi papá era le gustaba mucho lo la la música norteña entonces luego luego era la acordeón o sea se empecé con el teclado y luego y la acordeón y vamos a conseguir un acordeón y que para que también empiece a ah y nada más que como él ellos siempre tenían la idea de que de botones de botones es que no le sé tampoco le digo consigue una de teclas ahí de teclas de que para si quieres estar un poco más familiarizado que el teclado entonces si me consiguió una 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 corriente de teclas y ahí empecé también con la corriente de teclado pero él siempre quiso que tocara la 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 así de botones y no que la de botones y ya después me consiguió consiguió más bien una para mi hermano que es la que traemos ahora ahí con con los lo que hacemos los domingos y mi hermano el hermano mediano mi hermano Hernán se la compró a él pero pues él también a él a lo contrario le gusta más la guitarra y ahí se quedó pues total la empecé a agarrar yo y ahí le empecé a dar y ahí le empezamos a dar y ahí empecé a sacar canciones ahí y pues ahí le damos también más o menos no, no, excelente, se podría decir que su papá tuvo mucho que ver, fue una parte fundamental para que usted se empapara, se adentrara en el bello mundo de la música y pues vaya, vaya que lo hizo de una excelente manera maestro muchísimas gracias por estar con nosotros que le parece si nos vamos rápidamente a una breve pausa comercial y regresamos con usted Hola que tal, tienes un evento en puerta, tienes una agrupación y te gustaría, te gustaría hacer un video súper profesional comunícate con mi gran amigo Juan Alberto Lara él es el encargado de poderte hacer un video totalmente especial con una calidad de lujo comunícate con él en medio, por medio de sus redes sociales Juan Alberto Medios Digitales o también puedes llamarle al 862-123-9652 el número uno no te confundas solamente él podrá hacer que tu evento quede plasmado para siempre como un excelente recuerdo gracias listo ya estamos de regreso gracias por seguir con nosotros en este jueves 10 de junio siendo las 5 5 con 30 minutos aquí en su programa de Viva la Tarde bueno hasta la gente ya se está reportando a través de la de las líneas telefónica y por medio del Whatsapp también recuerden que si gustan un saludo obviamente aquí con todo gusto se los mandamos con mucho cariño recuerden que sus saludos quedan registrados en video también para la gente que nos va a estar viendo en las redes sociales próximamente el saludo cordial para Chaka Chaka integrante del grupo Yahari ex integrante del grupo Yahari bueno ex vocalista ex vocalista del grupo Yahari bueno ya haciéndose presente aquí por medio de la línea telefónica y bueno nuestros grandes amigos también de la Unión Americana les mandamos el saludote al señor Jorge Fuentes y familia allá en Sonora, Texas como siempre un honor y placer recibir sus mensajes sus llamadas y demás a nuestros grandes amigos de Zaragoza, Coahuila también los saludamos con muchísimo cariño gracias por estar con nosotros y pues bueno maestro me gustaría que me platicara un poco por qué Segunda Era por qué el nombre de Segunda Era a qué viene por qué le pusieron así a la agrupación Segunda Era es por lo que te platicaba ahorita platicábamos de que traíamos un grupo antes que se llamaba Misterio Sabanero termina ese grupo hay un espacio ahí en eso que te comentaba de que se nos presentó ahí de que salíamos de la normal varios que estábamos varios somos profes y empiezan a a mandar verdad así para a Tito Coyala que gracias a Dios nos empezaron a a dar las plazas y después nos volvemos a juntar y como ya veníamos de un grupo los mismos quisimos ponerle por ese motivo la Segunda Era como una continuación así de lo que ya veníamos haciendo una pequeña continuación de lo que ya existía se podría decir que éramos los mismos empezamos los mismos nomás agregamos se empezaron se integraban otros compañeros porque le cambiamos el formato metimos lo que son los metales ahí el sax Kenio hermano de rey Rafa en la trompeta y y otro Chogo en ese en ese entonces no sé si te acuerdas los cumbia 15 era mucho el formato eso también entraban unos compañeros amigos también haciendo como coreografías ahí enfrente de eso también nos metimos ok vamos a dar un pequeño giro un giro algo algo drástico en la plática sabemos que usted también es integrante o fundador también de este nuevo proyecto que usted tiene a cabo un grupo norteño un norteño un nuevo proyecto que la verdad a mí lo personal se me es algo muy pero muy original los huevos rancheros platíqueme un poco de este proyecto los dos rancheros es esa cara más para para el facebook ahí es un proyecto familiar que tenemos ahí mis hermanos Hernán Diego mi hijo Ciel empezó mi papá también ahí pero se nos adelantó el año pasado y pues yo en la cordillera ese lo empezamos por el gusto de mi padre por ese ese género norteño pues pues para todos nos gusta bastante pero siempre él quiso eh hagan algo ustedes y que vamos a hacer algo así nosotros siempre siempre él es el culpable de todo esto que andamos aquí entonces mi hermano pues el más chiquillo que es Diego él empieza a entrar pues no tantos años realmente el gusto por el bajo quinto y y es de manera que se empieza a a a formar esto por como pues por mi padre que él vamos a cantar y mi papá quería cantar entonces emocionaba mucho de repente me me llevaba al acordeón los domingos nos juntamos es le decimos domingo de huevos eh y me iba yo ahí era es el día que voy a visitar a a a a mis padres mucho tiempo me voy desde las 7 o 6 y me vengo ya a aventar entonces me llevaba al acordeón y empezamos así mi hermano ya con el bajo quinto y yo con el acordeón y mi papá empezó a cantar y ay se ve bien se ve muy bien vamos a grabar y así nomás grabamos entonces mi hermano ya como te digo más joven y mucho las redes sociales y que voy a hacer una página necesito hacer una página ¿cómo es? ¿la hacemos o qué? híjole pues sí mi papá encantado y yo pues sí vamos a darle vamos a hacer ahí subimos videos hombre pero vamos a vamos a poner un nombre no sabíamos todavía y ya pues en eso estábamos y y se hizo y empezamos a grabarnos cada domingo lo decimos cada domingo vamos a subir un video y ya nos poníamos de acuerdo otra semana en la canción íbamos ahí platicábamos cenábamos y y grabamos una cancioncita y la subimos al facebook y está yendo muy bien también hay muy buenos comentarios sí los se me lo vi hace poco ahí en las en las redes sociales y dije órale o sea algo un un formato un proyecto muy muy interesante en fara fara el asunto pero la verdad muy 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 bien acoplados y dije órale que que bien que que exista esto entre familia entre familia la cual es algo muy muy padre admiro ese ese proyecto los huevos rancheros su papá era integrante de esta sí él fue el que empezó sí no sé si me pasó nombrar a mi hijo ahí en el bajo es también excelente bajista y que que lo lo también lo convencimos ahí y mi papá también le decía mucho sí mi papá era el cantante principal él era el que cantaba nosotros se hundeamos nada más verdad entonces pues eran puras canciones siempre quisimos pues de las que le gustaban Anaelva que más era de de lo norteño de antes viejito como decimos eh Caetes Invasores Carlos y José Ramón Ayala puras de esas cantábamos eh eh ¿quién? Pedro y Elena y todos esos se podría decir que eran puros covers sí de pura música regional mexicana sí puros éxitos se podrían decir y bueno vaya que vistemente su señor padre ya ya se nos adelantó en el camino el año pasado ¿qué le parece si lo recordamos y regresamos con usted? Hola ¿qué tal? tienes un evento en puerta tienes una agrupación y te gustaría te gustaría hacer un video súper profesional comunícate con mi gran amigo Juan Alberto Lara él es el encargado de poderte hacer un video totalmente especial con una calidad de lujo comunícate con él en medio por medio de sus redes sociales Juan Alberto medios digitales o también puedes llamarle al 862-123-9652 el número uno no te confundas solamente él podrá hacer que tu evento quede plasmado para siempre como un excelente recuerdo gracias recordando recordando a su señor padre y qué mejor que por medio de la música dejó este este gran legado los huevos los huevos rancheros ¿por qué ese nombre? mira como te digo nos juntamos ahí los domingos a ir a platicar y a tocar así nada más entonces sale mi hermano ese tío Diego la voy a subir la voy a subir al Facebook no, no, no espérate a lo mejor no nos salió bien no, sí con ganas decía que me da pata bien encantada la primer canción que subimos que nunca se me va a olvidar es la de no está todavía no está en la página en la página de los huevos rancheros eran los apenas esa la íbamos a subir en el Face personal cuando todavía no teníamos la página pero fue la primera que subimos ya con el nombre ese y estábamos no, no es que sí súbela sí, se ve bien y estábamos todos en la mesa así como aquí para cenar ya habíamos acabado la había grabado el ensolar entonces le digo bueno hombre súbela pero pues cómo la vas a poner o sea vamos a inventar un nombre hombre porque pues sí que nomás nosotros ya si se va a hacer dijimos que se haga algo con un nombre en eso estábamos y mi mamá mi señora madre ya estaba preparando la cena entonces ahí somos somos como del gusto en la cena así ese alimento allá decimos bueno pues que huevos con yema ¿qué quieres? y en eso estaba mi mamá de fondo ¿qué vas a querer cenar? le decía a mi papá unos huevitos y los tú Diego no también sí también huevos con yema y y estamos pues qué nombre me dice a mí tú sí también para que no traes unos huevos necesitamos y luego ah ¿sabes qué? pues los huevos rancheros estamos todos ahí ya nos estaba sirviendo mi mamá y le dice sí seguro y luego le encanta el show sí 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 bien sí bien sí y luego todos bueno sí sí dale no sí vámonos huevos rancheros huevos rancheros sirve que tenemos ahí de qué platicar y cómo surgió y así se quedó ya lo subió el primer video es la primera canción la canción la primera canción que subimos ahí al face pero tío no está en el todavía en la de los huevos era en el face personal fue la la lámpara sin luz de Pedro y ahí fue la primera canción que se adentó mi papá así ya en en las en las redes sociales y ahí estábamos entonces dice mi hermano también un poquito más adelante y dice ¿sabes qué? voy a hacer ya pero para crear una página porque antes lo subíamos no tío así en el en el face personal yo lo subía en mi face mi hermano lo subía en su face y así ya que haya una página así de oficial y ya la hizo y ya nos dedicamos más más así cada domingo cada domingo cada domingo más formal antes de repente subíamos una un domingo así y la otra ¿no? y ahora ya le damos cada domingo cada domingo es bien raro que ya se hizo algo formal se podría decir vaya este haciendo un caro un cambio algo drástico de tocar algo de cumbia popical y demás ahora a música regional mexicana es todo así debe ser la música algo versátil y demás maestro muchísimas gracias por estar con nosotros que le parece y nos vamos rápidamente a una breve pausa y regresamos con usted ya estamos de regreso gracias por seguir con nosotros aquí en su programa de Viva la Tarde maestro muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros como siempre un honor y más que nada en este día tan especial para mí me gustaría que me platicara que nos compartiera un poco sé que usted cuenta con una gran experiencia como músico una experiencia tanto mala como positiva que le haya dejado que le haya dejado en todo este tiempo en el bello mundo de la música pues no como como que como una anécdota lo que usted guste compartirnos en la música fíjate que me ha ido bien padre la música son puras bendiciones en la música puras cosas buenas malas en cuestión de que a lo mejor a veces algo que te pasa una anécdota a lo mejor que te quedas en el camino que ya vas apurado ahí porque tuviste un percance pero oh no malas malas no fíjate me ha ido bien padre en la música puras puras cosas buenas me ha ido en la música se podría decir que puras ganadas si no tengo mucho que agradecerle a la música me ha ido a muchas partes he conocido mucha gente tengo muchas muchas amistades tengo muchos amigos en la música cada como ahorita mira esto esta invitación que tú me haces me siento bien bien padre bien honrado o sea cada de repente me sale algo bueno por la música que a veces ni lo espera ni estás así oye que esto o gente que te conoce a veces yo no soy muy los que me conocen saben bien que yo no soy muy pues protagonista si no no estoy mucho en las cámaras si si soy muy vergonzoso hombre o sea prefiero a veces a no ir así que de hecho me acaba de comentar que es la primera vez que lo entrevistan a usted solo solo si no por eso estoy nervioso entonces de repente que me conozcan me da mucho gusto así en las calles en segunda guerra me dicen en piedras aquí en Ava en muchas partes no más en Rosita entonces me ha traído puras puras cosas buenas mucha gente muchos amigos muchas muchas experiencias con músicos con muchos músicos bien bien grandes bien bien humildes con los que he aprendido bastante no no puro puro bien en la música se podría decir y es algo muy bueno algo muy positivo que no hay nada malo que contar se podría decir no hay nada negativo que externar puras puras cosas positivas si la música de veras te lo digo de todo por son no me ha dado nada así que yo no me acuerdo de esto no no como te digo a veces algo así no sé por cosas de esas nada más pero no 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 realmente de que que diga yo y en la música no por esto no 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 me ha dado puras puras bendiciones me ha llevado hasta Estados Unidos conocer muchos lugares de allá que nunca pude ir de joven que ya ves que muchos añoramos ir para allá por primera vez pise allá a Estados Unidos gracias a la música que quería ir mucho allá por mis primos y todos allá mi primo que quiero mucho Ismael allá visitarlo de niño porque pues venían niños de allá y todo entonces con la música se da se da ir para allá por arreglar las visas y trabajar también de que lado no no se podría decir que la música nos conecta en infinidad de lugares y con mucha gente también obviamente y eso hay que dejarlo muy pero muy en claro tengo una dinámica por usted yo le voy a decir una palabra y me gustaría que usted me respondiera con una sola palabra yo le voy a dar a usted una palabra y usted con la primer palabra que se le venga a la mente quiero que me responda ok bueno la primer palabra que tengo para usted música bendiciones escenario nervios responsabilidad disciplina maestro enseñar transmitir disciplina por reglas reglas constancia trabajo segunda era recuerde que solamente debe de ser una palabra amigos familia se podría decir también me gustaría que me dijera que lo que ha cambiado del profesor Reinaldo de vaya cuando me conoció de cuando era mi maestro al profesor Reinaldo que de ahora del profesor Reinaldo del 2009 al profesor Reinaldo del 2021 pues fíjate que no he cambiado mucho sigo siendo el mismo profe un poquito más más tranquilo más de disfrutar de disfrutar los momentos de disfrutar en mi profesión con los niños mis clases de decirles que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran de que no hay problema de que a veces se pueden ellos presionar poquito con con algún por ejemplo me acuerdo de tu caso en la cantada o algo así o sea no 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 hay que preocuparse es puro 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 disfrutar el arte el acto se tiene que disfrutar no debemos de hacerlo de una manera bueno en mi persona en mi forma de pensar pues con con mucho estrés a veces así de eso de una manera forzada ándele así a veces a veces así vamos o a veces así 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 lo sentimos entonces yo digo que disfruten es lo que yo estoy haciendo yo creo que es un poquito más disfrutar ya no estar tanto no sé como nervioso tratar de demostrar algo o no sé nada más disfrutar y y transmitir eso a los niños que el arte el arte es bien bonito y lo debemos disfrutar tanto bailando cantando dibujando actuando lo que ustedes quieran pero que que lo disfruten que lo hagan de corazón que no lo hagan de así forzado ni nada ese es el arte es para para que lo disfruten más los niños ahí no ahí no hay ningún problema no 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 pasa nada de que de que me fue mal o que no siempre les va a ir bien estar para ahorita en ese escenario es bien difícil yo eso sí no no lo he todavía yo creo que superado siempre me paro en un escenario y siento me siento un poco nervioso aunque ya ha pasado mucho tiempo se sigue entonces cualquier niño cualquier persona que se plante en un escenario es es de reconocimiento y ese es mi consejo que traten de disfrutarlo al máximo cuando estén arriba yo creo que eso es lo que he cambiado ahorita disfruto ya un poquito más siempre siempre lo he disfrutado como tío casi no he cambiado pero ya con los años ya como que ya un poquito no te apures dale no pasa nada hambre aprendemos yo creo que con el paso del tiempo decir que es válido en cierto sentido equivocarse o en este el bello mundo del arte siempre no pasa absolutamente nada como usted bien lo dice se trata de disfrutarlo y si lo estamos haciendo algo forzado algo por el estilo yo creo que algo estamos haciendo mal sí como te digo ese es y es me decías que o sea como profe con los niños o sea no ahí no hay ningún problema somos niños son niños más bien y y eso transmitir eso o sea de que ellos se expresen a lo mejor dices para mí o para ellos está mal ¿verdad? pero pues el arte no sabes a lo mejor para otros puede ser una obra de arte a lo mejor un dibujo que tú ves que no está bien para ti pero no sabes lo que está expresando el niño o sea es bien difícil por eso te digo que el arte se debe disfrutar y más a esa edad de niños ya está que nos dedicamos nosotros en esta de primaria de verdad preescolar primaria o sea ellos están aprendiendo todo lo que aprendan todo es bueno todo sirve ¿qué viene de nuevo para segunda era? o más bien para segunda era y los huevos rancheros ¿qué viene de nuevo para todos sus proyectos? pues mira con la segunda era seguimos seguimos ahí grabando como te decía en la en el ensayo ahí tenemos muchas cosas muchos muchos proyectos pues necesitamos platicamos de de seguir buscando canciones de componer de componer de sacar canciones de nosotros creo que eso es en los dos en los dos en los dos grupos en los que tenemos el proyecto acá en los domingos es sacar algo de nosotros hacer algo nuevo seguirle buscando innovar seguir innovando muchos muchos no detenernos en eso verdad porque es pues yo creo que en esta como dices tú ahorita en la en la pandemia nosotros en lo personal hemos tenido mucho trabajo en estar pensando nos ha dado chance de pensar y vamos a hacer esto y canciones oímos muchos grupos checamos a ver cómo lo hacen ellos bien dicen por ahí si al finalizar la pandemia las agrupaciones siguen tocando las mismas canciones la pandemia no sirvió de absolutamente de nada entonces bueno de algo de algo hay esto este encierro hubo que salir algo positivo si pues vaya que la segunda era lo supo lo supo aprovechar y pues bueno la verdad este me da muchísimo gusto tenerlo tenerlo aquí algún consejo otro consejo que tenga para todas esas personas que nos estén escuchando en este momento sabemos que posiblemente nos estén escuchando niños personas que pues sí personas que les gusta este este bello mundo el arte la música y algún consejo que tenga para para todos ellos que si si no pues que que persigan su sueño si si en este caso si si quieres ser músico si se puede si se puede hacer hacer algo júntense júntense con sus amigos ahorita ya ya hay mucha con la tecnología en nuestros tiempos pues estaba más difícil pero ahorita ya puedes ver en youtube puedes ver tutoriales de que en los que te enseñan y y juntarse con los amigos yo creo que hacer música es es algo bien bonito es algo que siempre te va a dejar algo y como te digo a mí en la música yo creo que a muchos o sea es la música no le atrae más que por las cosas muy buenas conocer mucha gente muchos lugares que en tu vida te imaginaste estar muchas satisfacciones en la música yo creo que si que todo se puede se pueden lograr muchas cosas ese es mi consejo si ellos quisieran estudiar en en este bello lenguaje de 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 la música que 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 ensayen que practiquen que y sobre todo como te decía ahorita que lo disfruten que traten de disfrutarlo mucho que no se mortifiquen en en cosas de a veces queremos tocar como como nadie verdad así nos nos enfocamos mucho en eso y a veces se nos olvida disfrutar la música yo les digo que se dediquen más que nada a disfrutar la música a transmitir arriba del escenario como debe de ser en realidad como debe de ser y yo creo que no hay una manera más sincera sincera de hacer tu trabajo y vaya lo dijo un maestro de música disfruten lo que hagan háganlo de la mejor manera posible y pues vaya el bello mundo de la música siempre te va a atraer muchísimas el bello mundo del arte más que nada la danza el teatro la pintura la música todo lo que ustedes gusten y manden siempre va a atraer muchísimas pero muchísimas cosas positivas para todos ustedes aprovechamos para mandarle los saludos a nuestros grandes amigos de Zaragoza Coahuila bueno de todos los cinco manantiales y sus alrededores que nos estén escuchando les mandamos el saludote para nuestros grandes amigos en especial el saludote a Lorena Leija allá en Colonia Santito de aquí de ahí en de Coahuila les mandamos el saludote que el día de ayer nos pidió el saludo ya le mandamos el saludote y obviamente también tenemos que hacerle una pequeña mención y agradecerle a nuestro queridísimo amigo Juan Alberto Lara él es el encargado de que todo esto sea posible de todo de toda la el enfoque de cámaras el audio iluminación es el que se encarga de que todo esto salga adelante muchísimas gracias Juan puede contactarlo nada más y nada menos al 862 123 96 52 Juan Alberto Lara medios digitales quinceañeras bodas videos musicales todo lo que usted se imagina Juan Alberto Lara tiene lo que usted ni lo que tiene hasta lo que no la verdad le damos las gracias a Juan por hacer también todo esto posible por ser parte de esto y pues bueno muchísimas gracias querido Radio Escuchas profe híjole la verdad muchísimas muchísimas gracias por haber estado haber aceptado mi invitación aquí a mi programa la verdad me siento muy pero muy contento este volverlo a ver después de más de 10 años da más de 10 años de no entablar una conversación hasta el día de hoy pues vaya gracias a la música gracias a la radio también este este gran este gran arte todo esto fue posible reinsisto la música vuelve a conectar a la gente vuelve a unir a las personas y pues bueno muchísimas gracias profe muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación como siempre aquí es totalmente bienvenido la mejor de las suertes obviamente y no bueno no sé si con algo se quiera despedir si no pues como te decía ahorita de veras me siento bien honrado de que me hayas invitado no no me lo esperaba yo les comentaba a mi esposa a mis hijos en serio en fin entonces te lo agradezco bastante como te digo puras cosas puras bendiciones en esto entonces te quiero agradecer me da mucho gusto como te dije verte después como dices de tantos años siempre me da gusto ver a mis a mis alumnos exalumnos saludos bien especiales a mis escuelas allá en Zaragoza a la Venecio como le decimos y a la Gómez a toda la comunidad de Zaragoza a todos los cinco manantiales Morelo Nava ahí en De Villunión a toda la raza de aquí que siempre que venimos en aquellos tiempos que veníamos mucho para acá siempre nos recibían con ganas con ganas aquí toda la gente bonita de aquí en los cinco manantiales y aquí a tu al camarógrafo a Juan también gracias por por estar aquí con nosotros y hacer todo esto posible a todos tus radioescuchas y muchas gracias muchas gracias por el invitado bueno queridos radioescuchas tristemente se nos terminó el tiempo podríamos estar aquí hasta las diez de la noche si quisiéramos platicando porque en realidad hay muchas cosas la verdad hay muchas cosas que platicar reinsisto el profesor Reinaldo fue mi maestro de música cuando yo tenía aproximadamente unos nueve años nueve años diez años aproximadamente allá en Zaragoza de Guavila a todos los profes de allá de esos tiempos a todos los maestros allá de Zaragoza de Guavila no se lo pasen yo no quiero decir nada les mandamos el saludote así que pues bueno querido radioescuchas llegó el momento de irnos llegó el momento de retirarnos recuerden les encargamos este material que muy pronto saldrá en las redes sociales ahí en Facebook por medio de mi Facebook ahí se los encargamos un gustazo como siempre estar aquí un día más con todos ustedes esto fue el programa Viva la Tarde cuídense mucho que tengan una bonita tarde yo soy su amigo Gilberto Ramírez bueno el profesor Reinaldo Martínez Ayala tecladista y director de la agrupación Segunda Era directamente desde la región Carbonífera para todo el mundo y su amigo Gilberto Ramírez muchísimas gracias cambio fuera gracias por su amabilidad y de su atención gracias gracias